¡Vámonos sin temor! ¡Vámonos sin temor! ¡Ay, tíos! ¡L vraiment ! Experimente нагulosa. Esto es la línea de fervor ahora Ped tourist a la course, —nó otra línea que vamos a seguir. Nos fuimos por ahí. 2020, Beto, enrimes company Nos fuimos queste vàine, vete Vete el 2020 ¡Gracias! Tomalo, mira, tomalo, tomalo ¡Nos fuimos sin temor! ¡Me gusta esa línea, coño! ¡Gracias, Giovanni Gueto! ¡Me siento jovial! ¡Sin temor alguno! ¡Rope! ¡Rope! Vete, cuéntame, vete, mi hermano, ¿qué es lo que es? Ya tú sabes, mi hermana, rompemos aquí en este país ¡Estamos activos, vete, Casofer, la casa! ¡Déjame ser famoso! ¡Sí, sí, sí! ¡Cagamos, vete, Casofer! ¡Vete, vete, vete! ¡Rope! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La Higuera City con Betén Estamos en Higuera, bro, ¿qué es lo que? ¡Dame la luz! Oye, estamos en Higuera, adelante, Caso Fer, Betén Caso Fer, Santa Marta ¡Sin temor alguno! ¡Ropa! ¡Gracias! ¡Dame la luz, criminal! ¿qué es lo que? ¡Sociendo aquí con Giovanni Don Guetta, tú sabes, y me te rompes! ¡Me fui contigo, bro, ¿qué es lo que? Oye, oye, el único hombre que está activo con los misterios, Giovanni Guetta, rompe Ropa, sin temor a alguno, bro, ¿qué es lo que? Aquí me estén rompiendo la carretera, ya tú sabes Señores, dame la luz, bro, ¿qué es lo que? Oye, estos son los tigres que meten la mano como es, los tigres que meten la mano como es Estamos activos, ¿qué es lo que, bro? ¡Pullada! ¡Ya! Ropa, dímela, bro, dame la luz ¿Qué es lo que? Bro, un trabajo excelente, manga ahí ¡Ya! ¡Dame la luz, bro, ¿qué es lo que? Esas son la gente que tiene el verdadero sonido ¡Vamos activos! ¿Qué es lo que, bro? ¡Ya! ¡Ropa! ¡Vamos activos, que la gente lo tiene!